Estamos jugando con árbitros y con compañeros, vamos jugando, jugando, equipo. Tener siempre presente que somos un equipo, un equipo. Vamos a mover el balón, vamos a mover el balón, el que esté solo, vamos a batirar, pero ya estamos claros, vamos a hacer mucho bloqueo, vamos a cortar, vamos a cortar, vamos a cortar. Cuando les guste el jugador, vamos a ganar, vamos a jugar, ¿estamos claros? 1, 2, 3, 1 y tú, fuerte.